hola hola vamos a empezar esta mascarilla que me encanta para las manos me fascina y bueno empecemos con una cucharadita de aceite de oliva este es oliva virgen extra vamonos con una cucharadita de aceite de jojoba estos son aceites muy buenos para la piel muy hidratantes ahora una cucharadita de miel para hidratación iluminación de piel como para que se vea súper lindo y saludable y vamos a romper o a pinchar una cápsula de vitamina e puedes usar cualquiera la que es cosmética o la que es oral de consumo oral vamos a agregar tres o cuatro gotas de glicerina cosmética la mía no tiene gotero pero pues más o menos al ojo le podemos calcular ahora una cucharadita de crema hidratante esta crema es la del de uno que tiene almendras es muy muy buena mezclamos todo en una tacita y con un palito bajalenguas o un palito de paleta y luego lo vamos a aplicar en la piel esta mascarilla la puedes hacer una vez por semana y si tienes muy seca la piel entonces puedes hacerla dos veces por semana ahora si la haces tres o cuatro veces está bien no hay problema no pasa nada malo masajeamos para distribuir la mezcla yo aquí la estoy subiendo a las muñecas un poquito del brazo y estoy haciendo énfasis como en las cutículas y ahora lo que vamos a hacer es cubrir las manos con un guante plástico o una bolsa plástica recuerdas los guantes que dan en los restaurantes bueno esos te pueden servir yo ahora mismo no los tengo entonces vamos a usar una bolsa plástica encerramos cada mano y aquí lo que queremos es que el calor del plástico o de la bolsa abra los poros de la mano y pueda absorber la piel mucho más rápido los dejamos así por 15 minutos y después vamos a lavar las manos con un jabón Dove o con un jabón Johnson's original esa es la idea para las pieles secas que se usen jabones así muy nobles ahora mismo estamos lavando porque pusimos la miel y queda pues se adhiere a la piel como un dulce entonces la idea sería si tú no quieres lavar las manos puedes eliminar la miel de la receta de la mascarilla y solamente mezclas los aceites y la crema y ya dejas que eso se absorba en la piel ahora la idea es secar con mucho cuidado a toquecitos porque si es una piel delicada pues puede ser que tenga algunos cueritos levantados entonces si pasas una toalla muy brusca pues no le va a ser muy bien secamos entonces a toques vamos a poner unas gotitas de aceite de jojoba pueden ser 3 o 4 gotas calientas primero en tu mano y ahí si vas a ponerlo en la mano de la persona a la que le estás haciendo la mascarilla si te la haces sola pues nada la frotas primero en la palma de la mano el aceite y lo empiezas a distribuir en tus propias manos recuerden que esta mascarilla no es exclusiva de uso en manos la puedes poner en cualquier parte del cuerpo una vez que le hemos puesto el aceite de jojoba ya por último lo dejamos así hasta que la piel absorba el aceite de jojoba se absorbe bastante rápido la verdad así que no vas a quedar como incapacitada o incapacitado por horas esto se lo estoy haciendo a mi papá es decir que hombres y mujeres pueden hacer uso de esta mascarilla que es fantástica ojalá que lo hagas por la noche por la noche recuerda que las células se regeneran muchísimo más rápido me encantó compartir con ustedes esta parte de cuidado de piel el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo cuídense mucho que Dios les bendiga y por favor regálenos un like un abrazo chao